o la creación amigo un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo reparar el error que nos aparece en netflix que nos dice v 802 o en algunos casos nos aparece como uvi 803 esto pero estas soluciones van a ser para el smart tv para ello te invito a cantar en todo el vídeo bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a entrar si en todo caso le están ustedes en el error hay una opción que les va a aparecer que nos va a decir más detalles o más información entonces cuando le den allí van a buscar una opción para cerrar la sesión de nuestro netflix en mi caso pues le doy acá donde dice obtener ayuda y le doy acá donde dice cerrar sesión entonces que le estoy pidiendo ustedes que cierre una sesión de netflix y luego de cerrar una sesión recordemos que tenemos que volver a entrar y colocar los datos el correo y la contraseña para volver a entrar a nuestra cuenta si en dado caso no te llega a servir de esta manera es una solución que a la mayoría de las personas yo estoy seguro que les va a servir ustedes se preguntarán bueno pero cuál es bueno la solución es que ustedes vayan al televisor al smart tv en la parte de atrás van a desenchufar o van a quitarle la conexión de energía la general electricidad entonces acá en mi país le decimos desenchufar entonces cuando ustedes estén por ejemplo un ejemplo acá les diga el error uvi 802 uvi 803 pues yo les recomiendo dejarlo allí en esa pantalla y desenchufar el televisor por cinco minutos con el propósito de que muestro smart tv se reinicia automáticamente si en dado caso no llega a servir de esta manera yo les recomiendo ir a menú y vamos a las aplicaciones entonces en las aplicaciones vamos a ir a la parte superior de arriba donde dice configuración de aquí vamos a buscar la aplicación de netflix y vamos a darle donde dice reinstalar con tele de bien reinstalar este autor automáticamente se va a actualizar la aplicación de netflix ya que debemos tenerla totalmente actualizada para que no tenga ningún problema nuestro es martín y si en dado caso no llega a funcionar de esta manera si tienes un televisor o un smart tv samsung como en mi caso le damos en menú y allí vamos a donde dice configuración entonces buscamos la opción que dice general entonces acá nos van a aparecer otras opciones para luego seleccionar la crisis funciones es más entonces está estas dos opciones debemos tenerla activadas no sé en qué tiene que ver estas opciones pero lo que sé es que muchas veces nos sirve para corregir este error en netflix si en dado caso no te llega a funcionar de esta manera yo les recomiendo ir a su modo el que les está dando el internet y lo vamos a pagar por cinco minutos al apagarlo lo vamos a volver a encender esto con el propósito de que se reinicen nuestro modo entonces muchas veces esta manera nos puede ayudar a reparar este error si en dado caso tampoco te llega a funcionar de esa quinta manera yo les traigo una sexta posible solución la cual es conectar el smart tv por medio del cable de red cable de internet y no utilizarlo por wifi porque muchas veces esto nos ayuda a que tengamos una conexión más estable que el mismo wifi si tampoco te funciona yo les recomiendo que traigan el modem si están utilizando el wifi lo traigan a una parte más cerca para que tengamos una conexión más estable entonces mis amigos estas son las siete soluciones que yo les doy para corregir el error ui 802 o el error ui 803 en netflix para ello yo le invito a darle me gusta compartir este vídeo en sus redes sociales ya que muchas personas tienen este error comenta si te sirvió no te sirvió para tratar de ayudar de otra manera así que me despido de ustedes hasta luego